Continuamos con los desafíos diarios de la serie 38 de la temporada de verano. Hoy nos piden que ganemos 5 habilidades de velocidad en un juego de escondidas. Y para esto nos vamos a Hide and Seek o también podemos iniciar este modo de juego desde la lista de reproducción. Y seleccionamos cualquier auto que sea rápido, yo seleccioné un Gallardo de la Morini. Y vamos a tomar las rectas, la recta que se vea más larga. Y vamos a empezar a acelerar y vamos a obtener esta habilidad de velocidad a partir de los 200 km por hora. Cuando lleguemos a superarla ahí nos van a dar esta habilidad. Y nada más tenemos que hacer esto durante toda la partida. Si somos buscadores nos olvidamos de encontrar al escondido. Pero también si somos escondidos ahí va a estar un poco más difícil. Porque con la velocidad que vamos a obtener para esta habilidad. Ahí si ya nos descubrirían muy fácilmente. Bueno aquí seguimos tomando las rectas más largas que tiene esta ciudad de Guanajuato. Les comento que no es necesario estar en algún sitio. Sino más bien reconocer que recta es la adecuada para llegar a los 200 km y superar esa velocidad. Y bien aquí ya ganó el buscado. Y ahora nos van a dar nuestras recompensas. Y una vez que regresemos al mundo abierto nos van a dar este desafío por completado. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy Agus Estrella. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. Adiós.